Hola, muy buenos días. Me han pedido comentar el proyecto de ley aprobado recientemente en el Congreso e iniciado por el Boletín 11.126 del año 2007, que estableció, o derogó mejor dicho, los artículos 128 y 129 del Código Civil. Estos artículos establecían que la mujer embarazada, cuyo matrimonio se hubiese disuelto o anulado, no podía volver a contraer segundas nupcias hasta después del parto o, una vez transcurrido, si no había señales de preñez, un plazo de 270 días desde la disolución o declaración de nulidad. Además, en virtud de lo que disponía el artículo 129 del Código Civil, el oficial del Registro Civil debía verificar el cumplimiento de estos requisitos. Esta era una imposición o una carga que recaía en la mujer y que tenía una suerte de explicación en el tiempo de la creación de la norma para evitar una posible confusión de paternidades entre el ex marido y el futuro contrayente. Pero a la luz de los cambios que se han observado en las tecnologías, en los avances científicos, la verdad es que existen hoy día suficientes pruebas de ADN o pruebas de sangre que efectivamente nos permiten corroborar la no existencia de embarazo, test de distinto tipo, test de orina. Por lo tanto, no se hace necesario ni esperar el plazo ni tampoco esperar la concurrencia o no del parto. Dicho así las cosas, nos parece que esta reforma legal ha ido en la dirección correcta toda vez que con la derogación de estos artículos ha eliminado de nuevo una norma que está establecida en el Código Civil y que discrimina particularmente a las mujeres. Porque ustedes recordarán que los hombres no tenían que cumplir con esta exigencia y ellos podían, una vez anulado o disuelto el matrimonio, volver a contraer inmediatamente un nuevo matrimonio solo después de la inscripción en el registro civil del término del primero. Nos parece que este avance es importante, que apunta justamente a eliminar todo el resto de discriminación entre hombres y mujeres y que tiene que ser acompañado de otras reformas legales que apunten en el mismo sentido. Particularmente me refiero a la necesaria modificación del régimen legal y subretorio que regula la administración de los bienes en el matrimonio en Chile. Como ustedes deben saber, cerca del 67% de quienes contraen matrimonio en nuestro país lo hacen bajo el régimen de sociedad conyugal. Y este régimen, por disponerlo así, la ley, particularmente el artículo 1749 del Código Civil, establece que quien administra durante la vigencia del matrimonio de todo el patrimonio social e incluso del patrimonio propio de la mujer casada es el varón, que actúa frente a terceros como si fuera dueño de esos bienes. Si bien es cierto, se han ido efectuando modificaciones en orden a requerir una mayor intervención de la mujer para evitar justamente la mala administración de esos recursos, la verdad es que este régimen en particular ha sido objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Convención para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación contra la Mujer y su respectivo comité, que a propósito del caso de Sonia Arce nos ha combinado como Estado a modificar un régimen de administración de los bienes que limita a las mujeres y que las discrimina expresamente. Por lo tanto, el llamado es al Parlamento a modificar la norma que todavía establece el régimen supletorio de sociedad conyugal por un régimen de administración de bienes más equitativo, más igualitario y más respetuoso de la realidad que hoy día se vive en muchos hogares chilenos donde hombres y mujeres contribuyen a generar un patrimonio familiar y requieren igualdad de condiciones también para administrarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!